Una pregunta, Raúl. Si tuvieras delante, por ejemplo, al ministro de Justicia, ¿qué le pedirías? ¿Cuáles serían tus demandas en torno a lo que es el despacho de abogados y en general en la justicia? Yo creo que el ministro de Justicia en este momento está más en otras cuestiones que pensar en lo que es los abogados. Pero, lógicamente, el primero sería que se estableciera algún sistema de ayudas específico para el colectivo de los abogados. También que tuviera en cuenta que nosotros, los abogados, somos verdaderos colaboradores. Aunque se diga en los foros que somos o se nos reconozca como colaboradores auténticos de la justicia, que en la práctica fuera así, no somos enemigos, no vamos a colapsar los jugos con papel innecesario, ni mucho menos. En fin, desde luego también que dotara de muchos más medios a lo que son los juzgados y tribunales para que hubiera una mayor celeridad en la resolución de los procedimientos. Medios materiales, medios económicos, medios de todo tipo. Yo creo que esto es una demanda que venimos haciendo hace mucho tiempo. Que también tuviera en cuenta que estamos trabajando en situaciones muy complicadas. Que habilitase más la posibilidad de utilizar los medios tecnológicos para celebrar más vistas. ¡Gracias! ¡Gracias!